Rodaje, programa patrocinado por Riauto Piana Automóvil Piana Automóvil El nuevo Subaru Outback La sexta generación del Subaru Outback llega con unas capacidades off-road excelentes un aumento exponencial en calidad mucho espacio interior y un equipamiento de seguridad sensacional El nuevo Outback se compone de los niveles de equipamiento Trek, Field y Touring Los dos primeros tienen el mismo precio pero enfoques ligeramente diferentes Trek para los conductores que usen el vehículo principalmente por carretera y Field para quienes hagan un uso más campero El acabado Touring es el tope de gama ofreciendo todo lo que puede llevar el crossover japonés En cuanto al diseño interior cobra protagonismo la enorme pantalla táctil de 11,6 pulgadas en formato vertical con un sistema multimedia más avanzado En el marco que rodea la pantalla se ubican botones físicos para las funciones más frecuentes y el interfaz presenta botones táctiles grandes y menús muy claros La respuesta táctil es buena y la calidad de imagen es extraordinaria La marca japonesa apuesta por que el usuario emplee la navegación de su smartphone y para facilitar su uso cuenta con conectividad de Android Auto y Apple CarPlay Detrás, los pasajeros de las plazas posteriores disponen de un espacio muy abundante con dos tomas USB salidas de ventilación y un reposabrazos abatible que integra un par de posavasos Mucho confort que se agradecerá para llegar descansados en viajes largos Viajes en los que se puede cargar abundantes bultos y maletas gracias a un maletero de tamaño muy generoso El portón de apertura eléctrica con función manos libres descubre una boca de carga mayor que la del modelo anterior Dentro, con un simple toque la bandeja cubre equipajes se eleva dejando hueco para el acceso a un espacio de 561 litros Las formas regulares permiten aprovechar muy bien cada rincón Hay ganchos, una red lateral y tiradores para abatir remotamente los asientos traseros ampliando el volumen hasta los 1.822 litros medidos hasta el techo El Outback se asienta sobre la nueva plataforma Subaru Global Platform Una arquitectura que estrenó el Subaru Impreza y que aporta una mayor rigidez y un centro de gravedad más bajo También brinda una mayor protección en caso de accidente ya que es capaz de absorber un 40% más de energía en caso de impacto La seguridad siempre ha sido uno de los aspectos destacados del Outback La versión Ice High 4.0 añade un servofreno eléctrico una nueva cámara frontal con un mayor ángulo de visión y un sonar trasero elementos que no tenía el Outback anterior También se añade por primera vez en Subaru un volante sensorial Este conjunto de funciones de seguridad incluye control de crucero adaptativo limitador de velocidad inteligente asistente de mantenimiento en carril reconocimiento de señales de velocidad o un asistente de frenada de emergencia marcha atrás También estrena el Driver Monitoring System un sistema de reconocimiento facial que alerta al conductor en caso de distracción o fatiga Subaru se mantiene fiel a la receta del motor boxer y la tracción total simétrica unas características que son un símbolo de identidad de la marca La tracción integral permanente Symmetrical All-Wheel Drive viene de serie en todas las versiones y el único propulsor disponible es el motor de gasolina 2.5 litros 4 cilindros horizontalmente opuestos que desarrolla 169 caballos La base es el motor que ya estaba disponible en la generación anterior pero ha sido profundamente renovado ya que se han rediseñado el 90% de las piezas El nuevo Outback tiene la posibilidad de disfrutar las ventajas de la etiqueta medioambiental ECO con la introducción de la versión GLP Subaru España ha recurrido al especialista IRCON GAS para la instalación de este sistema de gas en el motor 2.5i LINE TRONIC El propulsor está siempre asociado a una transmisión automática LINE TRONIC LINE TRONIC de variador continuo que también ha sido optimizada para esta nueva generación con una relación final más abierta y adoptando 8 marchas prefijadas En una conducción normal no se aprecia una gran diferencia de comportamiento respecto a una caja de convertidor de par pero en situaciones de alta exigencia como un adelantamiento por ejemplo el motor se revoluciona mucho como es de esperar en un CVT Las virtudes de este motor y sobre todo de la tracción total con control activo del par se ponen de relieve nada más salir del asfalto Ante la mayoría de obstáculos se mueve con soltura y si la cosa se complica basta con utilizar los dos modos del sistema X-Mode nieve y tierra y para los casos más extremos nieve y barro profundos Pueden venir a ver y probar el nuevo Subaru Outback en Vian Automobile Avenida de Mendavia 16, Logroño Bienvenidos a Riauto Hoy les presentamos el nuevo 2008 en su versión electrificada En cuanto al diseño en el nuevo 2008 destacan unas líneas futuristas y totalmente actualizadas La versión eléctrica del nuevo E2008 es muy similar a la versión térmica Lo único que cambia a nivel de la calandra se puede apreciar un cambio de colores la calandra delantera viene del color de la carrocería del coche y en la parte trasera del vehículo el distintivo E El nuevo E2008 dispone de un motor de 136 caballos de potencia con una batería de 50 kWh lo que nos permite alcanzar una autonomía en normativa WLTP de 310 kilómetros Muy interesante en una versión eléctrica Los costes de mantenimiento son menores que en un vehículo diésel o de gasolina ¿Por qué? Porque esos coches no llevan aceite entonces no hay que hacer esos cambios de aceite de filtros y a través del reciclaje energético de la frenada vamos a aumentar lo que es la duración de uso o de vida de las pastillas de freno Cuando entiendo cuando hablo del reciclaje de la frenada quiero transmitirles el hecho de que claro tenemos un modo especial el modo brake en el cual directamente vamos a reciclar la energía cinética del coche para poder recargar las baterías y ganar un poco más de autonomía Es muy interesante en el E2008 la disponibilidad de esos tres modos de conducción desde un modo sport en el cual nos encontraremos con la potencia máxima alcanzada por el vehículo esos 136 caballos un modo normal para un uso diario y un modo económico o ecológico en el cual preservaremos lo que es la autonomía del vehículo al máximo reduciendo un poco la disponible la potencia disponible del vehículo ¿Por qué comprar un vehículo eléctrico hoy en día? hay tres motivos esenciales el primer motivo es que realmente en un uso diario sobre los costes de uso aunque a la compra el vehículo sea un poco más caro resulta ser más económico en cuanto a costes de uso ¿Por qué? porque 100 kilómetros recogidos en un vehículo térmico costarían más o menos alrededor de los 10 euros cuando en un vehículo de este tipo el coste de esos 100 kilómetros ronda más o menos a un euro entonces en 100.000 kilómetros de uso marcamos un diferencial de unos 9.000 euros sobre lo que es el consumo de combustible del coche por otra parte ahora disponemos de un nuevo plan de ayuda a la compra de los vehículos eléctricos el plan MOVE 3 plan en el cual el gobierno nos da una ayuda de hasta 7.000 euros achatarrando un vehículo viejo por comprar un vehículo eléctrico y aparte de esto al nivel de la instalación de los puntos de cargas tenemos disponemos de ventajas fiscales en cuanto a los equipamientos disponibles en el nuevo E2008 al igual que su versión térmica dispondremos de todos los últimos sistemas de seguridad activa disponibles hoy en día en el mercado en el mundo del motor por ejemplo vamos a tener un sistema de frenada automática de emergencia el vehículo detecta la situación de frenada nos avisa y frena automáticamente para llegar a reducir las consecuencias de los impactos tendremos en este vehículo el sistema de mantenimiento automático dentro del carril al nivel de lo que es la conducción autónoma llamada nivel 2 en la cual el vehículo directamente nos mantendrá dentro de las vías les invitamos a probar el coche estamos en Riauto polígono la portalada número 24 en Logroño en Logroño Gracias por ver el video. Rodaje, programa patrocinado por Riauto, Viana Automóvil.